Te voy a presentar, porque los miembros del instituto ya es una cosa... No, 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 tú quédate y dónde estás, si solo es presentarte y decir quién eres y la UTS y la relación que tiene con la sociedad y estas cosas, mucha gente ya lo sabe. Pero tenemos sintetizantes, gente nueva. Claro, 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 los nuevos dirán y es que tienes y de qué está hablando y esto qué es. Yo te introduzco y tú ya te despachas. Gracias. Mira, es más fácil que me mueva yo. Y además ahora me siento que me voy a levantar. Ahora me siento que me voy a levantar. Sí, sabes qué pasa. Muchos han aprovechado el día para irse a cuáles. Y yo también. Y yo también. Y yo también. Y yo también. Cuando le toque hablar a Jesús te mueves un poquito para allá para que pueda ponerse en un sitio que no le llegue la luz y se pueda ver toda la... Ahora no, ahora no. Cuando le toque hablar a él. Bueno, Ángel, pero es un momento, es la presentación, pero si no, no se va a ver el PowerPoint. ¿Vale? No. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Queridos hermanos, amigos, compañeros de viaje y de vida Esta mañana os vamos a presentar un poco el trabajo que hace la Orden Teosófica de Servicio ¿Qué es la Orden Teosófica de Servicio? Sí Repito lo que he dicho o ya me habéis oído Esta mañana vamos a presentar el trabajo que la Orden Teosófica de Servicio hace, ha hecho durante este año ¿Y qué es la Orden Teosófica de Servicio? Probablemente casi todos los que estáis aquí ya lo sabéis pero para aquellos que no lo sepan digamos que la Orden Teosófica de Servicio es el brazo armado de la teosofía en nuestra sección El representante y responsable de la Orden Teosófica de Servicio en España es Alejandro Bueno Y es el que va a presentaros un poco todo lo que se ha realizado durante este año incluyendo un capítulo como veréis aquí que dice Taller Más Vida que va a presentar dentro de las actividades de la Orden Teosófica de Servicio Jesús es el que se encarga de este taller Así que sin más dilación le doy la palabra a Alejandro Gracias Alejandro Gracias a ti ¿Se oye o no se oye? Espere, espere, espere ¿No te lo hagas eso? No te lo toques Yo te, espera Yo te lo manejo Ah No se oye Espera Que al tocar esto es lo mismo que me ha dado que me toca Habla ¿Se oye? ¿Se oye? Sí Y lo de atrás también Cuando no se oye por favor levantad la mano porque está muy baja y además me suelo dejar del micrófono a hablar Por favor levantad la mano para los dos Bueno La presentación de hoy es que como ha dicho Ángels es la bueno la exposición de las actividades principales que hemos tenido en la Orden Teosófica de Servicio a lo largo del año Una de ellas los encuentros virtuales comenzaron este año por primera vez en el mes de noviembre perdón del año pasado y fueron el resultado de esta misma digamos presentación que se hizo el año pasado en la escuela de verano donde surgió esta idea por parte de algunos de los presentes de hacer reuniones periódicas online gracias a la expansión que ha tenido y gracias al COVID que ha tenido digamos las conexiones virtuales y en todo eso está funcionando muy bien y no solamente digamos se alcanza a a la sección española sino que también participan e intervienen bastantes miembros o personas hispanoparlantes del monte iberoamericano entonces bueno eso es en cuanto a los encuentros virtuales o sea que la idea del año pasado realmente ha fructificado y está dando frutos entonces voy a comenzar por recordar dos conceptos uno que es conocido de todos teosofía es altruismo de HPV y otro quizás no tan conocido pero más directo de Annie Besan que dice no hay otros en este mundo todos somos uno cada uno es una forma separada pero un solo espíritu se mueve y vive en todos esto evidentemente consecuencia de la unidad de vida o el hecho la base de la unidad de vida pues es la 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 explicación y no iba a decir justificación porque creo que no esa palabra es en cierto modo yo iba a decir explicación y en cierto modo exigencia del servicio en ayuda de las personas porque somos también cada uno de nosotros somos uno entonces este es un poco el concepto que ya hace bajo del servicio dentro de la sociedad teosofía pero fuera de allá también con quizás no ser una manera de vida pero el servicio estamos todas partes y se trata de ampliarlo lo más posible en todos los ámbitos empiezo por hacer un recordatorio de un llamamiento que se hizo que se hizo a los líderes mundiales hace un año en agosto de 2022 por parte de un par de previa Nobel de la paz y bastantes personas de alto nivel asociadas a las Naciones Unidas y demás y es un llamamiento a los líderes mundiales para que amplíen el derecho a la educación gratuita para todos los niños y niñas se dice que hay 244 millones de niños y niñas que no van a la escuela que es más o menos la población de Brasil que 4 de cada 10 niños ni siquiera acaban la escuela secundaria un 40% entonces la petición que se hace es crear un nuevo tratado internacional que rodea el derecho de los niños y de los jóvenes a acceder a una educación gratuita desde preescolar hasta asignatis secundaria aquí dice no se trata solamente de un salvavidas para los niños es un salvavidas para la humanidad pero la educación de los niños y niñas es una de las soluciones más efectivas de las que disponemos para cambiar el cambio climático probablemente sea así porque de alguna manera ellos desde el primer momento se les ha impulcado y son conscientes del tema de cuidar la naturaleza etc pero yo creo que va bastante más allá yo creo que es la única manera de cambiar la terrible realidad que tenemos en el mundo bueno que hace esto como todo pero que se intenta cambiar cambiando el sistema o los sistemas del gobierno y da lo mismo cambian las personas pero no cambia la esencia porque la esencia de toda esta digamos situación caótica del mundo no son los sistemas somos nosotros los seres humanos y mientras que nosotros no cambiemos no va a cambiar nada si cambiarán las personas y que habrá pequeñas oscilaciones pero nada más entonces personalmente encuentro que es una solución a largo plazo obviamente pero a largo plazo que si pensamos en en la duración de la vida de la tierra y no digamos y pensamos en que somos eternos pues no tiene ninguna importancia y que no hay ningún método posible para cambiarlo a corto plazo esto es evidente entonces claramente creo que una educación integral correcta es decir basada por una parte en los principios teosóficos que no hay por qué mostrar los principios teosóficos son principios universales es la sabiduría de las edades la sabiduría antigua todo esto como en vez de los engaños de todas las religiones exotéricas sin exceptuar a ninguna de las exotéricas creo que esto por una parte el facilitar la educación haciéndola no como dice aquí garantizando el derecho no yo digo algo más aunque los políticos no lo pueden decir debe ser obligatoria y naturalmente para las personas que no tengan medios pues tendrán que ser subvencionadas tener recas ayudas o lo que sea y también digo no es hasta la secundaria diría es hasta donde cada uno sea capaz de llegar depende de sus capacidades de su voluntad de su empeño de su capacidad de trabajo etcétera etcétera naturalmente siempre que no pueda sufragárselo por su cuenta obviamente entonces digamos que este es el enfoque más amplio pero probablemente difícil de vender imposible muy difícil sino imposible de vender en el mundo ¿no? bien pues esto como introducción entonces ahora ya pasamos a lo que son las actividades en que ha a las que ha contribuido o en las que ha participado la OCS la Orden Teosófica de Escripción ha participado por una parte en la colaboración en proyectos educativos como después de lo que he dicho no podía ser de otra manera uno de esos proyectos educativos ha colaborado con la ONG Comparte que está en Barcelona y que actúa sobre todo en América Latina en casi toda América Latina la participación de la OTS está ha sido mejor dicho orientada a un proyecto que se desarrolla en Honduras en la provincia de Igüeras donde hay comunidades rurales muy aisladas muy pobres donde se trata de darles educación primaria atención primaria de salud que tampoco tienen etc. otra ONG con la que también colabora la OTS es la ONG Personas de Cáceres esta ONG actúa principalmente en República Dominicana y también por proximidad y por necesidades allí son inconmensurables en la vecina Haití con la que comparten la isla de Santo Domingo digamos que a todas estas ONGs evidentemente en los dos años de ¿cómo se llama? la pandemia la pandemia sí evidentemente han hecho no que se suspendieran las actividades pero hubo que limitarlas por razones de la proximidad de la humanidad de las personas y en algunas partes ha sido posible reemplazarlas en alguna medida por medios electrónicos como el medio virtual pero ya se ha estudiado de alguna manera la normalidad ha vuelto ya prácticamente todas las partes en ese sentido una de las cosas que comparten que tienen todas estas ONGs y todas las digamos organizaciones que de alguna manera se dedican a contribuir a ayudar en la formación de personas de niños niñas adolescentes jóvenes con recursos económicos es que de alguna manera cuando estos oigo ayer niños y con el paso del tiempo se convierten gracias a este apoyo en profesionales con una situación económica distinta de la que habían vivido en su infancia pues de alguna manera se espera de ellos se piden que hagan ellos con otros niños exactamente lo mismo que ellos recibieron de la ONG esto parece que es lógico y creo que es una regla bastante general dentro de esta de esta tipo de actividad de apoyo y de ayuda paso por alto las de la diapositiva así que no hay nada especial que comentar por la parte van a estar desde cuando se distribuye o se suba a YouTube la conferencia pues habrá un enlace al vídeo para aquellos que estén interesados por poder leer los textos que ahora se pasan por el texto de la historia bueno aquí menciona que personas también tienen otras actividades más limitadas y puntuales en Filipinas con los niños de la calle algunos talleres misioneros bueno promovió en su día algunos os acordaréis un fondo de ayuda para medicinas en Haití antes del terremoto y por supuesto durante y después del terremoto fue una de las cosas que aquí lo menciona y en Haití actúa a través de una hermana María Marciano que es brasileña que vive en Haití muy en las proximidades de la frontera con la República Dominicana también otras actividades en Haití es la búsqueda de agua o sea hacer pozos van buscando agua que parece que es bastante a un nivel bastante próximo y almacenarla y enseñar a la población a usarla en 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 usos agrícolas de alguna manera que encuentren en sus propios recursos de supervivencia luego aquí menciono también que hay un proyecto en marcha en samba creo que es en en escongo belga o en un como en áfrica y también colabora con el banco de alimentos de cáceres y menciono otra iniciativa que en el año 2020, con el COVID, permitió que la población de San Tomás en Perú se incorporase a un proyecto total creado por el gobierno para que los niños sean adolescentes en el aprendizaje a distancia. Bueno, y con esto terminamos la revista, digamos, de estas dos organizaciones fundamentalmente orientadas a la ayuda y a la enseñanza de niños en zonas muy detenidas. Luego, a raíz de la invasión hace año y medio ya de Rusia en Ucrania, entramos en contacto con el secretario Gabrielenko, que es la secretaria general de la Sociedad Teosófica en Ucrania y también es al mismo tiempo la responsable de la OTS para, bueno, ofendernos ayuda y ver que fue a su disposición. Una de las cosas que se ofrecieron fue la posibilidad de acoger a personas de Ucrania en España. Pero esto, a través de Ucrania, no funcionó, como dijo el director de la OTS, porque están allí y lo que había que acoger son los que ya se han desplazado fuera, están en el país que sea, en este caso en España, y necesitan esa acogida. O sea, que funcionó, pero funcionó en cambio de rabocio. Y se han hecho algunas acogidas de ciudadanos y personas ucranianas que actualmente están residiendo en España y yo creo que gran parte de ellos han empezado trabajo. Algunos han vuelto a su país por razones familiares o de lo que sea, pero hay otros que parecen que participen en ellos. Y luego, dentro de Ucrania, por cierto que la Sociedad Teosófica no es una organización de ayuda propiamente dicha, pues contactó con la Asociación de Defensa de los Derechos Humanos en Ucrania, fundada en 2014. Entiendo yo que a partir justo de la invasión rusa de la península de Crimea y cuando también empezó todo el estado de guerra interna en las zonas limítrofes de Ucrania con Rusia, ¿no? En el Donbass y en Berlín. Entonces, la Gabriela, perdón, el vietrana Gabrielenko nos puso en contacto para ayudar con la Asociación de Defensa de los Derechos Humanos. El Centro de los Derechos Humanos está en León, que es una ciudad, patrimonio de la humanidad, muy próxima a la frontera con Polonia, fuera de la zona de guerra, lo cual no quiere decir que no se libre de bombardeos rusos, semana sí y semana también, y que es patrimonio de la humanidad en esta ciudad. Y entonces ahí es donde reside la sede, digamos, de esta asociación del Centro de los Derechos Humanos, con la cual la OTS ha colaborado a nivel económico, evidentemente, de otra manera no es posible, enviando fondos y demás. Esa fundamentalmente evacuaron niños e instituciones infantiles del este de Ucrania al oeste, para cubrir sus necesidades básicas de vivienda y alimentos. No sé si enseñanza también. En un país en guerra todo está bastante difícil. Hoy esta organización se ocupa de necesidades de varias instituciones infantiles que fueron evacuadas y tienen que iniciar el proceso educativo y pasar el periodo invernal en nuevas condiciones. También se ha empezado a trabajar para organizar la vida de las personas que se encuentran actualmente en las regiones de Uf, que es la ciudad que he mencionado, y Terlopi, que está más o menos próxima, que han perdido sus hogares y ya no tienen un lugar a que regresar. Insisto que estas ciudades no están en zona de guerra, pero como están bombardeadas periódicamente por Rusia, pues evidentemente hay destrucción, necesidad de trasladarse, etc. Luego esta asociación también distribuye, lleva a cabo incursiones, creo que la incursión está bien dicha, de cargamentos humanitarios al este del país donde realmente está la guerra, al frente de batalla. Estas incursiones no son seguras, obviamente, pero la gente realmente necesita ayuda y apoyo y los voluntarios asumen los riesgos inevitables. Y también le tocan luego. Luego menciona la ayuda que ha recibido de la UF de España y luego menciona esta organización de la Asociación de Derechos Humanos, sus páginas en Instagram, en Telegram y en la propia web de ellos. Con esto cerramos el tema de Ucrania y ahora pasamos a otro tema en Pakistán, donde la OTS española ha apoyado económicamente a la Kwanil Home School, que es una escuela infantil perteneciente a la OTS de Pakistán. Parece que esto suena un poco raro. Pakistán, un país integrista islámico con una OTS. Bueno, esto procede de la época de Anibesan, más o menos, en la cual Pakistán e India eran un solo país antes de la división. Y entonces, bueno, la zona de Pakistán era una zona con mayoría islámica, pero además era India. Era la gran península de Indostán. Y entonces, ahí hay bastantes, ha habido, en la época de Anibesan, hubo visitos de Anibesan, ahí se creó la sección de la Sociedad Teosófica y de la OTS y demás, y ha persistido y sigue activa. Entonces, que en un país islámico muy integrista, donde las niñas, a partir de los nueve o diez años, no tienen derecho, es decir, no sé si es que no tienen derecho o que se les prohíbe, ahí ya no lo sé. El acceso a la educación de ninguna clase, bueno, pues se les condena a ser un ser sometido, incapaz de atender a sus propias necesidades personales, etc. En fin, el problema es que está tan extendido en los países islámicos radicales, ¿no? Dice aquí que en la escuela Ogar Kuandil, que es propiedad de la OTS de Pakistán, se llegan a 24 niños de las zonas marginadas de Hushan Iqbal. Eso está en Karachi, en las proximidades de Karachi, en la costa. Bueno, luego aquí, en las siguientes diapositivas, este texto no es nuestro, como muchos de los que han salido antes, sino son de las propias instituciones. Esto está traducido, simplemente, de los boletines que ellos emiten, ¿no? Cuentan cómo actúan, etc., etc., ¿no? Y luego, esto sí me hace la pena, dice que el Secretario General y el Director de Educación de la Universidad Teosófica de Suiza en Pakistán, introdujo la actividad Juego del Silencio Montessori, en que son niños, algunos muy pequeños, y otros menos pequeños, pero niños, niños. Que es uno de los más bellos ejercicios de la vida práctica en una escuela Montessori para la primera infancia. Y es asombroso ver cómo los niños de preescolar descubren cómo relajar su mente y su cuerpo. Bueno, pues hay una serie de fotos y una exposición que realizó esta escuela en noviembre del 21, sobre el tema de la paz mundial. Cuenta detalles. Hay algunas de las fotos. Y con esto cerramos el capítulo de colaboración en proyectos educativos. Y pasamos a los encuentros online de Cuesta en Común, que es el que antes mencionó, mencioné, perdón, que surgió en la escuela de verano un año pasado en Barcelona. Era simplemente organizar encuentros online cada tres meses, dos o tres meses, se está haciendo cada tres, en la cual participan todas las personas interesadas en el servicio. Entonces, la primera se hizo el 16 de noviembre, y ahí no había ningún tema previsto, entonces se estaba de ver las apostaciones en cuanto a experiencias, ideas, etcétera, que se estaban realizando en los diversos puntos de España sobre servicio. Pues aquí viene un listado, voy simplemente a mencionar los epígrafes, ¿no? Acompañamiento de enfermos. En la zona de quecho, en Vizcaya, el café y pasteles o pastas. Con la muerte, de esto vamos a hablar mucho más detalle. Más adelante, las ciudades compasivas, en las cuales hay una especie de red de solidaridad, de apoyo en temas personales, de tipo desesperanza, soledad, depresión, de suicidio, y entiendo que también en caso de personas solas hay algún tipo de ayuda más material, ¿no? Grupos de meditación vía Zoom, familias de acogida para niños pequeños procedentes de familias desestructuradas, refugio de animales, teléfono de la esperanza, escuchando sobre todo a las personas que llaman, sensibilización ante la necesidad ajena, pasar de no verla siquiera al verla en empujarse de hombros al implicarse y actuar. Esta es un poco la idea que se trata de despertar esa sensibilidad, ¿no? Y luego la necesidad de compartir nuestro tiempo y nuestros bienes, porque todo lo que tenemos nos ha llegado, no es nuestro. Incluso si ha sido conseguido con esfuerzo personal exclusivamente, pues de alguna manera, digamos, somos sus administradores, más que nada. Las oportunidades de servicio, nos encontramos con ellas. Nos llegan sin buscarlas. Y si estamos en sintonía con ellas, es abrazarlas y actuar. Estender, tratar de extender la fraternidad más allá de nuestro entorno, y más próximo y más fácil, más allá de la familia, de los amigos, de las personas próximas, debe de abarcar, en principio, a todos. Infinitas posibilidades de servir, y las que nos llegan al alma, decimos aquí, son ineludibles. Hay otras muchas que no nos llegan, y por lo tanto, pues no, en esa dirección no nos implicamos, ¿no? El abrazo fraterno, del cual nos podrá luego Jesús, cuando hablé de los… del taller más vida, es grande y otra cosa negativa de la vida. En esta primera reunión hubo unas 20 personas, no solo de español, sino también de argentino y de Uruguay. Lo cual, bueno, estamos estimulando esa dirección, porque hay elemento común que nos une, que es la lengua y el idioma, pues realmente debería llegar a estos países. El segundo encuentro fue en noviembre, y también se revisaron los temas anteriores y surgieron nuevos temas. En completo, surgió el tema de meditación en grupo, porque hasta ese momento, en la UPS no se venía haciendo nada orientado a la meditación, de lo cual es, digamos, la responsabilidad mía, en el sentido negativo, de la carencia de la misión. Y entonces, bueno, lo que se ha hecho a partir de entonces es tratar de poner, distribuir e informar de todos los grupos de meditación que se hacen dentro de la sociedad, de los diversos ramas y grupos de la sociedad tesórica, que hoy son prácticamente todos accesibles online, para que la gente se une y participe en aquellos que más le encajan por sus disponibilidades de tiempo. Y luego, ahí se habló con bastante más sobre el café, sobre los cafés, sobre la muerte, el test café. Y Gerardo, que está por aquí, me parece, nos puso en contacto, o nos trajo, mejor dicho, a una persona de Orduña, Mauri, que es un facilitador habitual de estos cafés de la muerte. No es una persona vinculada a las sociedades teosóficas, porque está abierto a todo el mundo. Y, bueno, pues se organizó la siguiente reunión online, que fue el 3 de mayo, que ya estuviera, digamos, coordinada por Mauri, por su presentación. Y luego, también aquí se habló del taller Más Vida, por primera vez, que lleva a Jesús en la prisión de Sevilla, con un grupo de internos, en el cual él nos hablaba luego. Dice que es una aproximación alma a alma para los hermanos reclusos que le reciben con los brazos abiertos para transmitir en un abrazo un mensaje mutuo del corazón que lleva luz, esperanza y sentido para una vida integrada cuando dejen atrás la prisión y la historia que les llevó a ella. Esto, bueno, toda esta información también, esta y la que de alguna manera se ha proyectado antes, está disponible siempre en la web de la, en nuestra web, la de la OTS, que, cuya dirección es voluntariado eteosófico-ots.com. Eso figura, por ejemplo, en todos los anuncios de todas las convocatorias, figura en la dirección de la web y también en el correo electrónico. Otro dos que más ilugieron es el apoyo entre los voluntarios, porque a veces voluntarios muy implicados en la ayuda se desgastan, se ahocan, no quiero decir se queman porque de alguna manera la situación es reversible, es cuestión de recargar las pilas y encontrar ellos también apoyo en otros compañeros para poder volver a actuar, ¿no? Un poco trata de esto. Y luego las conversaciones teosóficas, esto es otra oportunidad de servicio. Es decir, pues, en nuestras conversaciones normales, con cualquiera, pues, a veces hay pie a introducir algún, algún conocimiento teosófico. Yo lo hago todo lo que puedo, desde luego. Porque van a empezar de forma completamente espontánea. Y no solo hacerlo más bromeando y decir, ¿eh? Entonces ya de la broma ya te hablan en serio. Y es útil, en la mayor parte de las veces probablemente no de ningún resultado, pero hay casos en que la persona realmente se interesa, algo se despierta en él y puede iniciar un camino. En donde ya quieren ayudar. Eh... Dicen, no solo los hospitales de cuidados palliativos, asociaciones como el Pro Roja, contra el cáncer y otras muchas, pero también existen registros oficiales de todos los voluntariados que pueden, no solo darnos una idea de todos los campos de acción y de servicios ya organizados, sino también facilitando la entrada en contacto con cualquier grupo, tanto de voluntarios como de necesitados, que mejor encaje en nuestro planteamiento personal. Y ya de esta, nada más. De esta reunión, quiero decir, que fue la segunda reunión online. Y ahora, viene la tercera, que fue donde participó Mauri y se habló específicamente, digamos que fue monográfica y dedicada a la experiencia del café, de un café, de los cafés sobre la muerte. Debajo del título, tenéis un enlace en YouTube a la grabación de la presentación completa. En su momento, en el D-Pain, en My Google. Ahí está el enlace. Y lo que decía antes, de la dirección de correo electrónico y de la web, también en la imagen de la izquierda, arriba, debajo del runto sócico de servicio, está la dirección de la web y abajo del todo, está la dirección de correo electrónico. ¿Era eso lo querías? Sí, gracias. Alejandro, si hacemos como se hizo en el Zoom, si hay alguien interesado, que se ponga en contacto contigo. Bueno, yo iba a pedir que voy a decir otra cosa. De estas reuniones online que se celebran, tenemos un pequeño grupo OTS online de WhatsApp. Y entonces, podéis dirigiros al teléfono mío, que no lo figura aquí en ninguna parte, pero ahora lo doy, y también la otra persona administradora es Ángel. Entonces, que también en el teléfono de Ángel, también se puede dirigir, para que sean incluidos en dicho grupo. Preferentemente, hacedlo a mí, porque Ángel está suficientemente cargada y sobrecargada. Mejor un mail, si queréis contactar conmigo en presidencia. Sí, vale. Ángel dice que es mejor un mail a la presidencia, y en el caso mío, va a aparecer el teléfono, que no hay ningún problema, lo podéis hacer también con un correo al voluntariado, que está aquí por abajo, ¿no? Voluntariado OTS arroba gmail.com Y la idea sería pedir la inclusión en este grupo de WhatsApp, que es OTS online. Bueno, entonces, el 3 de mayo hubo esta... El encuentro online, de alguna manera, se centró totalmente en el tema del Descafé, y fue conducido por Mauri González, que es el facilitador habitual de estas reuniones en la localidad de Orduña, en Vizcaya, ya alineando con Burgos. ¿Qué es un Descafé? Bueno, es un espacio de encuentro para hablar sobre los muertos sin ningún tabú. No tiene un objetivo concreto. Su propósito es fomentar la conciencia social sobre la muerte, valorando todos los puntos de vista de las personas que participan en ese encuentro, rompiendo así el tabú sobre el tema de la muerte. La necesidad de hablar sobre algo tan cotidiano y doloroso hizo que el modelo de Descafé se extendiera rápidamente por todo el mundo, y actualmente son más de 70 los países donde tendríamos estas reuniones. Esto es una franquicia social que nació en el año 2011 en el Reino Unido. Aunque su idea original procede de Suiza en 2004. Los objetivos de Descafé son comprender la finitud de la vida, vivir con mayor propósito y mayor presencia. Lo de mayor presencia yo diría vivir aquí y ahora, el aquí y el ahora. que es lo que realmente es todo lo demás. En el pasado, Fisnamurti dice que deberíamos de morir cada día. Ah, de cara al pasado. Yo estoy completamente de acuerdo. Es decir, no aquejarnos, no a cerrarnos para nada a vivencias pasadas o a recuerdos o a lo que sea. Porque lo que ya fue, si ya tuvo un valor importante, ya está en nosotros. Ya fue una parte, nos ha configurado. Y si no, no le van a distraernos, nada más. Aceptar la muerte como un proceso natural, internatural, igual que en hacer. Yo aquí voy a decir algo que a lo mejor a alguien le choca. Yo, nos puse una vez en una reunión budista en Granada. Y bueno, en nuestra cultura se celebran los nacimientos. Todos son para bienes y celebraciones y demás. Y se dan condolencias en la muerte. Hablo naturalmente de la muerte en su momento, cuando corresponde. Normalmente de una persona que ya ha cumplido su ciclo vital y mora en una edad más o menos avanzada. A esa me refiero. No me refiero a la muerte imprevista, por las directas, etc. Y en cambio, en las muertes, incluso en esas, pues todos son condolencias, llantos y cosas. Y algunas culturas, en concreto en Andalucía, pues ya no existen, pero casi casi. La figura de las plañideras, que eran personas de la localidad que iban a ir a llorar y a reivindicar por el muerto y cosas de ese sentido. Yo esto lo viví no hace muchos años, hace siete años. En el caso de una persona que trabajaba conmigo, era bastante joven, no se había jubilado, estaba a punto de jubilarse. Y murió de una, ¿cómo se llama?, la ruptura de la aorta. Bueno, eso es instantáneo, eso es. Y en el sanatorio, su mujer se acerca a la vitrina, donde está la caja y demás. Y dice, ay, fulano, tú decías que me querías y no era verdad. Me deja sola. Eso una vez y otra vez y otra vez. Terrorífico. Y una de esas que la conocía, ella que la me acerqué, la me acerqué, la me acerqué de la fulanita. Por favor, baja, baja, cálmate. Porque, en primer lugar, estás impidiendo que el fulano pueda irse, pueda sentirse libre de seguir su camino. Lo estás reteniendo. Y, por otra parte, no aporta nada a esto. Se calmó, se asistió. Y ya no lo voy a repetir, pero lo habéis acontecido por veces antes. Entonces, aceptaba, ah, bueno, que lo que digo yo es lo siguiente. Es una opinión personal. Que las muertes, digamos, no solo no se celebran. La muerte, a su momento, claro, está. Sino que están los duelos y todo lo demás. Yo digo que están cambiando las cosas. En la muerte, cuando alguien llega, en su momento, cuando ya ha cumplido su ciclo vital y muere de forma natural y demás, hay que celebrarlas. Porque es una persona que se ha liberado de su cuerpo y, además, normalmente está en una fase en que ya la vida, pues, atractivos, puede tenerlos si tienen motivaciones elevadas. Pero, si no, los tienen muy reducidos. Sobre todo, se libera. Y pasa a otro plano, etcétera, etcétera. Y inicia un nuevo ciclo, primero va de descanso y luego vuelve a la vida. Y, en cambio, cuando nace un niño, se celebra y se dedica más bien a ver con dolor. Es decir, pobre efecto, en la que estás metido, ya verás tú. Bueno, es lo que nos pasa a todos y nos seguía pasando. Pero, evidentemente, es un tremendo reto y que no es para celebrarlo. Es para darle a Dios. Y, luego, que la muerte es inevitable, es algo totalmente obvio. Y, por eso, es tan importante vivir plenamente la vida sin miedos. Eso es esencial. Miedo, cuando conoces, digamos, cómo funciona el universo. Cuando conoces, digamos, las enseñanzas básicas de la filosofía. Y, bueno, pero hay miedo aquí. Ahora, yo vine en Málaga. Viene solo en el aeropuerto. Ha pasado los controles de seguridad. Me dicen los que están metiendo aquí abajo. ¿Está solo? Sí. ¿Cómo se atreve? ¿No tiene miedo? Digo, ¿de qué? Digo, no, es que ya... Digo, voy con mi silla y tal. Digo, ¿es que voy a tener miedo? Digo, si allá otra me ayuda, ¿no? Digo, bueno, ya no tengo llamo y me cerro a contar historias y demás. Pero es que hay miedo a... O sea, una persona a la que solamente ha recibido las enseñanzas, que ahora hablo por mí, religiosas de la época, voy a centrarlo más, de las enseñanzas religiosas católicas de los años 40, quizá, o se traga todo lo que le echen, o está totalmente perdida en la vida. Fue mi caso. Hasta que encuentras algo y dices, sí, esto tiene sentido, ¿vale? Y cuando encuentras algo que tiene sentido, ya no hay miedo a nada. Antes sí, porque dices, esto no puede ser, esto es un absurdo total, te revelas contra ello. ¿Y a cambio qué? A cambio nada. Porque tampoco es nada atractivo. Entonces, creo que cuando sabes de qué va el universo, hay miedo aquí. Mucha parte tiene una pierna, bueno, ya te la pegara. ¿Por qué hablas de la muerte? Es una invitación a reflexionar sin miedo, porque el miedo bloquea la capacidad de vivir plenamente. Y aquí la clave. Pues sin miedo, viviríamos mucho más intensamente, con más profundidad y valorándolo todo. Esta es la pedagogía que es necesario hacer sobre la muerte en la sociedad en general, partiendo desde la escuela y desde la infancia. Poner más interés, estar más enfocados, hablar del tema de la muerte con los niños, en lugar de rehuirlo como se hace habitualmente. Es necesario desarrollar una cultura de la muerte. Hay países en que esto existe. En Asia, la situación no es la de aquí, pero estamos hablando de nuestra sociedad occidente. Y darnos cuenta de que el miedo no es de los niños, sino de los adultos. El miedo del niño, evidentemente, no tiene miedo de nada tampoco, porque no saben nada todavía. Que no sabemos convivir con esta realidad tan natural e inminutible, de la que deberíamos poder hablar con absoluta naturalidad. Es esencial darnos cuenta de lo importante que es vivir, que la muerte está ahí y que forma parte de nuestra vida. Y aceptarlo y nada más. En Orduña, en Izcaya, el 1 de noviembre, que hay unos días, se trae a un festival dando vida a la muerte. Y durante cinco días se organiza eventos por todo el pueblo, animando a la gente a hablar sobre la muerte, la pérdida, el duelo y el proceso de morir. Se coloca una gran pizarra en la Plaza Mayor de Orduña, con la pregunta abierta, antes de morir quiero... a ver qué quiere que haga. En la que la gente puede escribir cualquier respuesta, idea, deseo, anhelo o emoción que desea realizar antes de terminar su vida. La confidencialidad es esencial y lo que se haga en esta reunión no sale de allí. Así que todo el mundo puede expresarse libremente lo que en este momento sienta. Aquí esta otra parte se refiere a las reuniones del café, ¿no? En acompañamiento, en el duelo, sobre todo lo importante es escuchar y tener sensibilidad frente a la persona que está en duelo. Por otra parte dice, para quien no cree en nada, muchas veces lo importante es redondear y cerrar bien su biografía. Es decir, como algo armónico su vida, ¿no? Y entonces hay que ayudarle en ese sentido. La experiencia de un grupo de servicio, cuando se plantean de una manera impersonal como el café, nos dice que hay algo que para quienes se llaman la sabiduría eterna, nos es muy fácil de entender. Y es que el alma está trabajando aunque no seamos conscientes de ello. Y en la aproximación de corazón a corazón siempre se está recibiendo algo aunque no seamos formularlo mentalmente. Así que siempre, al final, uno se lleva a casa algo, una discrita, un estímulo, que puede hacernos ver que no estábamos abrazando la vida, bendiciéndola, sino perdiéndola, abastándola, pues se trata de vivirla con una intensidad de vivir toda su belleza, toda su realidad, hasta donde seamos capaces. Y simplemente el estar reunidos todos en una única atención y con una misma intención es más que apura, es una pura invocación, es un pedir y el propio encontrarnos es un recibir. Ese texto lo envió Jesús como comentario después de la reunión, porque evidentemente se piden comentarios y demás. Ese es un texto de Dios Jesús. Es que está muy bien. Reflexiones finales, y por esto terminamos con la muerte. La muerte es un proceso natural y necesario en el ciclo de la vida. No deberíamos tener miedo de ella. No es el final de la vida, sino simplemente una transición a otro estado del ser. Yo creo que a todos nosotros esto nos suena, pues, un coagón normalísimo y súper sabido, pero a inmensa mayoría de la gente no. En lugar de temerla, debemos aceptar la muerte como parte de la vida. Que duda cabe. Y prepararnos para ella, calmar la mente y buscar la paz interior. También es muy importante crear relaciones significativas y encontrar un propósito en la vida, para que cuando llegue la hora de la muerte podamos mirar hacia atrás con satisfacción y alegría. En lugar de tenerle miedo, debemos prepararnos para ella. A través de la reflexión espiritual, la meditación, el apoyo a los demás, vivir con alegría, sin miedo, para ser capaces de ver la muerte como otra oportunidad para evolucionar, reflexionar sobre nuestra vida y las cosas que realmente importan, como el amor, la compasión y la búsqueda de la verdad. Y hay una cita de Terramusti que dice, aceptando la muerte, se vive con más intensidad y con más profundidad. No cabe ninguna duda. Y con esto cerramos la exposición del tema de los cafés de la muerte o del café. Y ahora nos queda por responder la última de las reuniones que hubo, que fue el 18 de julio, hace poco más de un mes, en la cual el tema fue metodología, aprendizaje y servicio solidario. El poder del servicio. El poder del servicio. El acceso a la grabación está, de luego, allí indicado. No estoy seguro de que esté disponible. Es posible que os encontréis con una pantalla en negro. Pero sí estará disponible, creo, y no veremos cómo lo hacemos, en la web de la OTS, que es la que figura en el mismo anuncio. Bueno, esto fue impartido por Amalia Novoa, una profesora universitaria colombiana, con un listado de títulos académicos magníficos. Magníficos, y Pedro está haciendo un doctorado en Sevilla en temas, creo que es de finanzas, lo dice, luego no se dice, financias familiares y reformas. Existe una red de aprendizaje y servicio, y en España también la hay, es la red española de aprendizaje y servicio. Este es el concepto, aprendizaje y servicio. Es decir, a través del servicio se aprende. Con una preparación y un esfuerzo de aprendizaje adecuado, claro. Permite integrar dos funciones importantes. El servicio a la comunidad o el aprendizaje. Es decir, en algunas investigaciones que se han realizado en España, el estudio Meraki en Rusia, fue una aplicación de la metodología de aprendizaje y servicio solidario. Aquí, en esta aplicación del estudio Meraki, era con niños, de niños y para niños, y el propósito era apoyar a niños enfermos de cáncer, mediante las actividades que los niños de un colegio próximo realizaban el apoyo de estos niños enfermos. Y dentro de estas actividades se buscaba la manera de que los niños también desarrollaran sus propias competencias de aprendizaje. Esta metodología tiene dos propósitos. Ayudar y servir. Enseñar cualquier tema ayudando y sirviendo. Esto, la verdad, es que la idea es magnífica. En tres palabras, bueno, de aprendizaje y servicio solidario. Los pasos sucesivos. Definir un problema que tiene la sociedad, como puede ser el problema de la contaminación, los problemas familiares financieros de determinadas familias, normalmente de muy bajos ingresos, endeudados con cantidades muy pequeñas en diversos sitios, y absolutamente ahogados, y con cualquier otro problema que tiene la sociedad. Diseñar la manera de unir lo que se pretende enseñar a los estudiantes con el servicio a la comunidad, de modo que a través del servicio ellos aprendan lo que se pretende enseñarles. Es como una metodología de aprendizaje. Identificar la población a la que se quiere ayudar. Por ejemplo, un grupo de personas que necesitan asesoramiento financiero y no pueden acceder a él por falta de recursos e información. Preparar una serie de actividades y una presentación final para que los estudiantes puedan explicar y aplicar la metodología. Ser un guión general, digamos, de cómo manejar o cómo aplicar esta metodología. Bueno, la gran ventaja de aprender ayudando, es obvio, no creo que haga falta, es aprender en la práctica, a través de situaciones prácticas, es, entiendo, mucho más eficaz y formativo que aprender simplemente de un libro. Y además ayuda a mejorar la calidad de vida de la comunidad, resolver en todo o en parte algunos de sus problemas, etc. Y además la experiencia de haberla aplicado en los estudiantes, suele despertar el interés por servir, porque muchas veces a nivel de estudiante ese concepto todavía no les ha llegado. y, bueno, pues ahí tiene una posibilidad en la cual se tropezan con él y a muchos, digamos, les servirá de semilla para continuar ejerciéndolo. Es conocer también el poder del servicio, el impacto que puede generar tanto en la persona a la que se sirve como en quién realiza el servicio. El servicio es algo muy poderoso, es algo que vale la pena que otras personas conozcan y lo puedan desarrollar, porque además es muy gratificante para la persona que lo hace, que lo ejerce. Esto es también bastante fácil de entender. El apoyo a otra persona le puede cambiar la vida y el poder lograr eso no tiene precio. Es algo que lleva el alma y el corazón, es algo que no se puede describir. Luego aquí hay algunas imágenes de una biblioteca que se constituyó en Bogotá, un biblioseo, donde se trata de, digamos, introducir conocimientos básicos en familias muy margenadas, y también recuperar niños de la calle. Aquí en el occidente no es un problema que se consigue, digamos, de gran alcance, pero en otras muchas partes del mundo, y en concreto en Latinoamérica sí lo es. Un ejemplo, por ejemplo, de esto es, uno de los enfoques que se hicieron fue buscar familias de bajos ingresos que, por otra parte, estaban tremendamente endeudadas con pequeñas deudas distintas, supercuestas y demás. Entonces, estos son alumnos de una escuela de negocios, que en la asignatura de matemática financiera, para tener conceptos financieros, de capital, tipo de interés, tasa no afectiva, etc., pues se les pone en contacto con familias en esta situación, y se les dice, aprende, estudia todas estas cosas, analiza la situación de estas familias, la situación de sus préstamos, plazos de amortización, cantidades que están pagando, tasas de interés, etc., y a ver cómo se puede mejorar, y se puede mejorar sin duda, en principio de teoría, reagropando préstamos, etc., etc., pero sobre todo, haciendo que las personas, las familias, así endeudadas, que lo han hecho inconscientemente y de tumbo en tumbo, pues se encuentra que por ahí, no puede ser puente, no va abogándose del todo. Y eso es muy importante. Bueno, y luego viene aquí este esquema, donde hay un poco de ejemplo, entre un consultorio financiero, cómo está organizado y demás. Como esta recomendación lo vais a tener, pues paso por encima, y ustedes a ver interesados, por pedir perdón. Luego, la Fundación Biblioseo, tiene la biblioteca de la creatividad, que he dicho antes, dirigida sobre todo a niños y jóvenes, y también a mayores y adultos, y recursos de cárceles, y demás. Pero la más importante es ayuda a niños y jóvenes, bueno, porque están a principios de la edad, y van a ser los futuros adultos esos. Evidencia total, ¿no? Y van a condicionar el futuro de la sociedad. Y luego, esta persona que llevó esta iniciativa, Juan, es profesor en la enseñanza de todo tipo de emprendimientos culturales. Es algo bastante sutil, digamos, emprendimientos culturales. Y está orientado sobre todo a los niños de la calle, para retirarlos de la calle. Otras imágenes. La falta de un objetivo, de un proceso en la vida, es un riesgo enorme para, bueno, pues para todo el mundo, pero para niños de la calle, definitivamente mal, ¿no? Porque están expuestos a todo tipo de riesgos, ¿no? Entonces, bueno, hay que dar cuenta que este, por lo tanto, la biblioteca llevaba a los niños a la biblioteca, etc. Luego, un caso concreto, de una chica de 14 años, y ya tenía la 22, que descubrió que el deporte puede ser una forma para demarcar la diferencia en su comunidad, desarrolló esto, y, entonces, el deporte como herramienta para resolver problemas sociales. Y, entonces, la biblioteca la conoce como la profe entrenadora, tiene a su niño, cargos de la calle, perdón, tiene a su cargo, niños de la calle, a los que se interesen por el deporte, los orienten en esa dirección, y, bueno, les da la posibilidad de salir a la calle, a tener un sitio. Bueno, ahí viene una imagen de esta chica. Un consultorio de un banco de apoyo empresarial, para pequeñas empresas, que no tienen acceso, evidentemente, a cargos de consultores, y, entonces, a través de estudiantes de la escuela de negocio, se plantea dentro de determinadas asignaturas, se plantea esta posibilidad de ayudar a pequeñas empresas, ¿no?, donde ellas y las empresas van con su problema, normalmente de marketing o de producción o de lo que sea, y, entonces, ellos les orientan y demás. Es decir, se está conectando la enseñanza y el servicio. Se entiende que esto es gratuito, claro, está. El proyecto Cicerone, que no es ni más ni menos que los chicos nuevos que llegan al centro educativo, si es un lugar nuevo, están, pues, con un pulpo y un garaje, totalmente despistados. Pues, entonces, hay personas, chicos, compañeros, que se dedican a orientarles, a centrarles, a decir dónde pueden encontrar esto, lo otro, etcétera, etcétera. El proyecto Cicerone conecta joven, y no es ni más ni menos que jóvenes, que ayudan a las personas mayores, personas de edad, que no tienen ningún, de informática básica, no tienen ningún conocimiento de esta, para intentar reducir la brecha digital con los jóvenes, y ponen todas sus capacidades, los jóvenes, y sus conocimientos, para posibilitar a los mayores el uso, de aparatos digitales de uso corriente. Hay muchas personas de edad, que el único teléfono móvil que son capaces de usar, es el antiguo, que no tiene nada más que el teléfono, los números y demás. Uno para los próximos, y es así. Y luego también lo que llaman teléfonos de los yayos, que son teléfonos de los abuelos, que son teléfonos con unos números, pues así. Y bueno, eso ya es, en los dos números es otra cosa. Eso puede ser un problema de vista. Pero el desconocimiento total, de usos básicos, en la vida cotidiana, de todo el mundo, y personas mayores, no tienen en absoluto, y tampoco saben cómo resolverlo, pues hay un grupo de jóvenes, estos en Bogotá, es que les ayuda en el uso de estos, de los más simples, claro está, pero... Otra cosa, un proyecto de sostenibilidad, es donde hay un lugar, creo que hay un lugar, donde se reciclan partes de ordenadores y de bicicletas, para poder construir nuevas bicicletas, y ordenadores, con partes de otras más cultivas. Esto sensibiliza a los estudiantes, de la importancia de los segundos, y sucesivos, uso de las costes, en aras de la sostenibilidad, de trabajo en equipo, del compromiso, de evitar el derroche, y el consumismo. En este sentido, voy a contar una anécdota personal, de los años 50, cuando por real, llegó a Inglaterra, para poner la beta a estudiar, y me encuentro que allí, en la universidad, los sobres de transmitir papeles, son sobres grandes, fuertes, de papel fuerte, y que, se pone el nombre del destinatario, el siguiente, tacha el nombre, pone el del siguiente, etcétera, etcétera, etcétera. Yo venía de la España, paupérrea, en los años 50, y me eché la mano a la cabeza, ah, es que ve estos tíos, aprovecho la salud tíos, para ver, era justo lo que había que hacer, pero algo que en un país, mucho más desarrollado, con mucho mayor bienestar, se estaba haciendo ya, y yo vengo de un país, entonces, el resto del mundo, me parece que es, que está fuera de lugar, y que no, es una visión, totalmente de forma de la mía, o sea, lo está, pero llevaba, entonces, el reciclado, en sentido de reutilizar, los segundos usos, que son sobres, grandes, para transmitir internamente, y correos, y, y, aportes positivos, del aprendizaje, y servicios solidarios, estrategia, de aprendizaje, expedencial, es decir, mediante la experiencia, aprendizaje, en ambiente práctico, competencias, en investigación, porque hay que buscar, o sea, hay que, buscar datos, aquí y allá, y forma de aproximarse, a esto y a lo otro, pues te da, una, una experiencia, en búsqueda, investigación de datos, y demás, mejora en la calidad de vida, de la persona, o grupo ayudado, el apoyo a la comunidad, y en consecuencia, el aporte social. y de que, después también, desarrolla las habilidades, blandas, se refiere a las habilidades, de comunicación, de proximidad, a otras personas, empatía, etcétera, etcétera. y al mismo tiempo, implica a los estudiantes, a la, a que, por así decirlo, a que se, sensibilicen con el servicio, de la necesidad, y que lo apliquen habitualmente en su vida, o sea, en esa dirección. Y nada más, yo con esto he terminado, y ahora, queda la última parte, que es el que hayas más vida, donde, se da la palabra a Jesús, porque, y todo el contenido, de aquí, es suyo, y además, es el que lo desarrolla, en la caza de Sevilla. Si tienes, te cambio, pues tienes, tiene que moverlo de lado. Pues sí, ¿no? No, digo que no moverlo de lado. No, 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 si no. Ponte parado. No, no. Tú te tienes para acá, te levantas, te tienes un poquito para acá, un poco más. Vale, y ahí, eso es. Ah, vale, vale. Ya estás. Te apago el tuyo, ¿vale? Eh, adelante. Vale. Un momento, un momento, un momento. Ya. Bueno, pues, veréis, me han pedido, que explique un poquito, lo que es esta actividad de, que hemos llamado, que llamamos en su día, Taller Más Vida. La importancia que tiene, es porque, nace en el propio seno de una rama. Esto fue la rama fraternidad. Y, antes, eh, nos decía, Alejandro, que hay servicios que son inevitables. Yo, cuando era muy joven, tuve esa idea de decir, ¿por qué no llevar algún tipo de conocimiento, de ayuda a la cárcel? En aquel entonces, cuando lo pensé, no estaba preparado. Pero, curiosamente, una de las cosas que es muy interesante, y que quizás, si no se hace suficientemente, se debería de hacer, pienso, es que dentro de las ramas, comentemos y suscitemos, nuestras inquietudes, nuestras posibilidades, es porque hay muchos dones y talentos, que se pueden poner, en servicio, de manera práctica. La presidenta de la calle de la rama, Lola Rumi, entonces, a quien la estaré agradecida eternamente, propuso, que fuéramos a visitar a los, que hiciéramos una actividad de llevar la teosofía a las cárceles. Yo me sentí directamente aludido, y no pude rechazar, no supe decir que no, y además, estoy eternamente agradecido. La cosa es que, allí, hubo tres personas, que decidimos dar el paso adelante, Pedro está aquí con nosotros, Villa también, y yo. La iniciamos, también gracias a la colaboración de otro de los compañeros, que tenía relación con la cárcel, y nos hizo muy fácil, de alguna manera, nuestra presentación. Todo esto que estoy contando, está bastante explicado, en una serie de reflexiones, que hemos subido a la orden teosófica, y que a lo mejor muchos conocéis, y si me repito, me disculpáis. Pero, lo importante, es que, que todo se acaba engarzando. Cuando realmente hay una intención, y hay una necesidad, esas cosas se solapan, y se acaban aunando, y todo, todo acaba por acontecer, y por, por facilitarse, en extremo. Entonces, recuerdo, que, teníamos idea, de llevar la teosofía como tal, y explicarla, y a los reclusos. Y claro, así no funcionan las cosas. Las cosas funcionan, de manera que, tú tienes que ir allí, y aprender de ellos. Y cuando estás con ellos, aprendes lo que ellos necesitan. Eh, suceden cosas muy hermosas, porque, nosotros queríamos hacer un servicio, dar lo mejor de nosotros, y resulta que ellos, son los que nos lo dan a nosotros. Nosotros pensamos, que cuando vamos a una cárcel, no nos damos cuenta, de que nosotros estamos en una cárcel. En las cárceles, de nuestras propias creencias, emociones, en las cárceles, de todo lo que nos limita, y nos impide llegar al que está más allá de nosotros. Entonces, bueno, uno llega allí, con inocencia, con buena intención, con ganas de ayudar, pero, eh, pero, se pasa mal, porque, yo os, os digo que, la primera vez que oí el sonido de las, de los barrotes, cerrarse ante mí, y me di cuenta de que estaba en una prisión, yo me asusté. Uno tiene muchos prejuicios, y los prejuicios, hay que salvarlos, hay que quitarlos, hay que eliminarlos, y solo, aventurándote, diciendo, esto tiene, esto tiene sentido, merece la pena, adentrarse en el servicio, porque, al final uno es el que aprende, y uno, todo, todo se ordena de manera que todo acaba por tener sentido. Yo recuerdo, Pedro, que el primer día no me salían las palabras. Pedro estaba a mi lado, y le dije, Pedro, por favor, dame agua. La lengua ya la tenía seca. Les habían dicho que tenían, a los internos, que tenían que venir a escucharnos, y les habían obligado a venir. Y yo digo, cuánta gente hay aquí, escuchándonos. Y, y al final me dice uno, esto es voluntario, o esto es libre. Digo, no voluntario, al siguiente día venían cuatro. Bueno, la verdad es que, pasan cosas muy curiosas. Yo he encontrado personas realmente extraordinarias. Me encontré una persona que yo creo que era un ángel entre todos ellos. Se llama Vicente. Hace mucho que no sé nada de él, porque afortunadamente salió. Vicente cuidaba de todos sus hermanos. Cada vez que entraba un nuevo recluso, y yo le cogía y le decía, cuidado por aquí, por aquí no, así, asado, compórtate tal. Este hombre, un día me dice, conozco a una persona que se llama Rocío, que es de otra organización, de otra fundación, que se dedicaba a atender a los reclusos. Dice, tú tienes que conocerla, porque decís lo mismo. Habláis igual, nos ofrecéis lo mismo. Y a ella le decía, tú tienes que conocer a Jesús, porque sois iguales. Curiosamente, estuvimos en esta primera etapa de nueve meses, de ir allí a la cárcel, vino la pandemia, y no pudimos ir más. Y curiosamente, Rocío y yo nos conocimos, y dijimos, vamos a hacer equipo. Cada una, con sus propias ideas, cada una, ella es, digamos que es una cristiana de verdad, sin que le tengamos que poner más adjetivos. Lleva veinte años, dedicada, a este tema en concreto, y yo dije, yo me arrimo aquí, porque de esta voy a aprender. Y yo la miro, y yo veo como actúa, y veo como se, como se acerca a las personas. Les gana el corazón. Es una presencia que ya, está muy avanzada, es un alma muy avanzada, y entonces, yo estoy encantado de, de poder compartir con ella. Y entonces, eh, decidimos hacer equipo. Nosotros vamos todos los viernes. Raramente no vamos. Si va uno, si no puede ir uno, normalmente va al otro. Yo ahora este viernes pincho, este, este viernes no podré ir. Y, pasó una cosa. Eh, después de, de la pandemia, nos destinaron, porque el, el centro te asigna, a un determinado módulo. Los módulos, se llaman módulos de respeto, en los que, de alguna manera, se les, se les, se les pone una pauta de conducta. Si tú respetas, vas a vivir en unos términos, más amables, dentro de lo que es el internamiento. Es difícil, pero aún así, tiene muchas ventajas. Nosotros, perdón, nosotros, no vamos a ver a los peores, sujetos, o las almas más, perdidas, a las violentas, aunque alguna vez, he visto, y me he visto inmerso, en una situación complicada, pero, no pasa nada. Entonces, eh, la cuestión es que, eh, la idea es que, uno está aprendiendo a liberarse, de sus propias miserias, de sus propias limitaciones, y allí tenemos, eh, tenemos un clima, de unidad. Yo no, no hay cosa que me guste más, que ir los viernes a, a estar allí, con, con quienes ellos, me consideran su hermano, y yo a ellos igual. La cuestión es que, uno tiene que perder, tiene que desnudarse, de todas sus vestiduras, de todas sus emociones, de sus creencias, y tienes que ponerte, en el nivel del alma. Entonces, hacer este ejercicio, de manera continuada, y saber que tú tienes, estás tratando, nosotros no decimos, tú que has hecho, tú que no has hecho, pero lo acabamos sabiendo, porque te lo vienen a decir. Y entonces, eh, uno se pregunta, yo le daría el mismo trato, si supiera que es un pederasta, o no? Si supiera que es un violador, o no? Si supiera que, bueno, todos los delitos, están allí presentes, y todas esas cosas, también. Y entonces, uno tiene que hacer un, un acto de humildad, y decir, de silencio interior, profundo, y decir, yo me estoy relacionando, con, con mi hermano, que evoluciona, y que aprende, al tiempo que yo, y en el mismo lugar, porque no es casualidad, que estemos los, unos y los otros, allí. Ninguno de ellos, ninguno, tiene una, todos me dicen, jamás, yo pensé que estaría en la cárcel, jamás me lo imaginé. Y sin embargo, las circunstancias de la vida, de la vida, nos hacen poder, caer, y vernos sujetos, a una situación de este tipo. ¿Y qué es lo que finalmente yo, he tratado de darles? Yo, durante este segundo ciclo, la palabra teosofía, salió después de nueve meses, y casi, casi, por casualidad. Como parece que les gustó, y les expliqué cosas, sobre la teosofía, pues, como nada es por casualidad, Ana María, la hermana de Ángels, nos ha dado cerca de 40 o 50 libros, de teosofía, y en su biblioteca, tienen un apartado, que es teosofía. Y la gente dice, oye, estoy leyendo en un libro, una cosa maravillosa, que tú has dicho. Y dije, pero si yo te he traído ese libro, que estás muy despistado que yo. ¿Qué pasa? El caso es que, hay una cosa fundamental, en este trabajo, que es hacerles ver que tienen todo el poder, todo el amor, y toda la luz, en su interior. Porque ellos están abatidos, deprimidos, desolados, desorientados, con un sentido de culpa infinita. Ahora, algunos han perdido a su familia, su trabajo. El último día, se me acercaba uno, diciendo, Jesús, estoy destrozado. No sé cómo voy a, no sé qué hacer. Dí, ayúdame, porque, yo no tengo mujer, me ha abandonado. Ha sido la causa de mi ruina. No tengo casa, no tengo trabajo. Y ahora mismo, he discutido con mi hermano. Y ahora mismo, mi hermano, el único que estaba cerca de mí, ahora mismo me ha retirado la palabra. Estaba destrozado. Para ello, para él, eso poco que tenía era, lo había perdido todo. Y le dije, mira, no te preocupes, vamos a trabajar sobre esto hoy. Yo no empecé la conversación, porque nosotros hablamos, charlamos, y fueron los demás compañeros, los demás hermanos, los que de manera circunstancial, eventual, causal, no sabemos por qué, empezaron a hablar, de las relaciones, del perdón, de la compasión. Ellos mismos, son los que, si ponen la atención, y se dan cuenta, de que no hay nada, que no tenga, una conexión, que, lo que están viviendo, es el resultado, de un pasado. Y que ellos tienen que entender, cómo fue su pasado. Ellos son capaces, de la autotransformación, más allá de las circunstancias, carcelarias, ayudan muy poco. Las circunstancias, y las condiciones, no ayudan lo necesario. Pero, la verdad está en ellos. Yo me encuentro con sujetos, con los que digo, me tengo que callar, y sigue hablando, porque esto es extraordinario. Algunos hablan de cómo, han vivido, revelaciones, y me dicen, es que a mí me ha pasado, lo que le pasó a San Pablo, que yo me caí de mi caballo. Y resulta que, un día estaba, terriblemente, enojado conmigo, y con la vida, y me entró una paz. y me dice, si yo ahora tengo, lo que he deseado toda mi vida, que es tiempo. Y este hombre, ha estudiado la carrera de Derecho, estudia la Biblia, las religiones, la historia, la filosofía, y bueno, es extraordinario, como este hombre, desde además una ecuanimidad importante, ayuda a sus compañeros. Entonces, uno se piensa, que cuando va a ir a la cárcel, va a haber, no sé qué, no sé qué tenemos en nuestra mentalidad, y en nuestros prejuicios. Y resulta que allí están los Cristos, también. Y no sólo, por lo que nos dice Jesús, que dice, cuando fuiste, cuando hice algo por ti, y dice, cuando tuve hambre, me diste de comer, cuando estuve enfermo, me visitaste, cuando estuve en la cárcel, uno piensa que va allí, bueno, pues es que Cristo siempre está allí, es que nunca deja de estar en todo sitio y lugar, como decíamos ayer. Entonces, lo curioso es que al final, somos una familia allí, y los internos que se van yendo, no quieren dejar de, no quieren perder el contacto. Por favor, dame tu teléfono, no sé cuál. Por supuesto, somos hermanos, estamos dentro y fuera. Es que, cuando estamos allí, no hay un dentro, ni hay un fuera. Y entonces, tratar de darles un pequeño espacio a ellos. Hacemos una pequeña meditación, muy sencilla, pero muy potente. Y entonces ellos dicen, ¿por qué no te vienes conmigo a las once de la noche, y lo haces aquí conmigo también? Porque no me sale tan bien como cuando lo hacemos en grupo, y digo, es que es muy importante hacerla en grupo, pero también hay que hacerla solo. Y entonces, lo que está claro es que ellos empiezan a entender que tienen dentro de sí todos los recursos, todas las potencias, todo el amor, y toda la inteligencia. Y estoy viendo casos de autotransformación impresionantes, que por supuesto sucederían aunque no estuviéramos nosotros. Pero quiero dejar patente que es una pequeña ayuda. Cuando nosotros llevamos un caramelo, alguien me dice, ¿no sabes lo que significa un caramelo? Un día porque llevamos unos pequeños, ¿cómo se llaman estas cositas de pan pequeñitos o como picos? Era una fiesta. Y entonces, claro, uno se da cuenta de que hay una dimensión profundísima, amplísima, amabilísima, que es la vida que está diciéndonos, esto tiene sentido. Y claro, al final, ¿qué es? Hacer ver que ellos tienen un alma adentro. Y que la tienen. Y todos la tenemos, y todos la sentimos. Y entonces es extraordinario. Y os voy a decir una cosa porque me gustan tanto los abrazos. Porque allí me dan unos abrazos que no os podéis ni imaginar. Es extraordinario. Yo le digo a mi mujer, es que tú no me das abrazos siquiera como los de ellos. Es que los abrazos de mi mujer no son como los de ellos, los de ellos son mejores. Lo siento, pero son mejores. Lo voy a borrar. No, no, ya se lo he dicho yo a ella. Ya lo sabe ella. Bueno, no sé qué más contaros, yo no quiero aburriros. Lo que sí que es importante es que veáis cómo esto ha nacido de una rama, que en las ramas tenemos que hablarnos. Porque todos y cada uno de vosotros, yo sé que hacéis muchas cosas. Y si mi hermano me dice, porque muchas veces las hacemos calladamente y en silencio, a mí me obligan a contar estas cosas aquí, pero bueno, quiero decir que hay muchos que hacéis cosas y yo necesito, todos necesitamos que nos contemos qué hacemos. ¿Por qué? Porque cada uno es el estímulo del otro. Y como todos tenemos cada uno un talento y un don, pues es cuestión de decir, bueno, este talento y don, ¿dónde lo puedo reubicar? A lo mejor ya son actividades que están en marcha y no tenemos que crear nada. De hecho, el otro día comentaba con los compañeros en el taller que me llegó un dato de que había en el mundo cerca de 20 millones de ONGs. Hay mucha bondad en el mundo. Esta no es una experiencia ni nueva, ni mucho menos. Katherine Tingley ya hacía esta actividad maravillosa y ella ha dejado cosas muy hermosas escritas sobre esta cuestión. Cuando yo tuve que exponer o decir, bueno, en la carta te dice, bueno, ¿y usted quién es? ¿Y qué va a hacer? Me fue muy fácil irme a internet y buscar de experiencias previas. Hay infinitas. Hay muchas cosas. Se ha ayudado mucha gente. Esta es una actividad que está muy bien. Pero cualquier actividad está muy bien. Y por pequeña que sea, como nosotros hemos dicho ayer y hemos insistido e insistiremos siempre, cada cosa pequeñita es sagrada. Entonces, no nos importe que esto parezca mucho o poco. Cualquier ayuda, por mínima que sea, es el espíritu ayudando. Teresa, ¿quiere decir algo? Bueno, pues yo soy una de las personas que lo digo todo. Siempre digo a las personas que lo digo para que sepa que existe, que si no, no pueden hacerlo. Así que, pues hay súper rendimiento. Y gracias. Y a Alejandro, le quiero decir una cosa que creo que, que igual se te ha olvidado decirlo, pero que es muy importante, de la ONG. que la ONG, el dinero que manda, no solo manda a los padres, se le manda a tutores, que no cobran. Y es que como no te has dado cuenta, digo, lo voy a decir, pues la persona que quiera colaborar, que sepa que no va a los padres, van a los tutores, los tutores que dice que este niño necesita esto y esto. y una cosa muy importante que es cuando tenemos las reuniones en Cáceres, pues ellos, los colaboradores de la ONG van todos los años, ahora en verano han estado allí, que seguro que cuando llegues a casa ya tienes el libro con todo lo que vas a ver. Y entonces es importante que sepamos decirle a las personas que ese dinero lo hagan a los padres, porque muchas personas, los sabemos, son 16 años ya los llevamos, y decían, si hombre, para que los padres se lo gasten, no, va a un tutor. Y después, en verano, se traen todas las fotos de los niños, que cada uno tiene, y la factura de lo que se ha gastado con ese niño. Es muy importante saberlo, porque las personas a veces pensamos eso. Y aquí Jesús, gracias, porque yo he estado 6 años haciendo lo que tú, me lo callan muchas veces porque me dicen eso, que mejor no hablan cuando se hacen las cosas, porque yo soy tan traviesa que lo digo. Bueno, nosotros estamos en familia, nos podemos confesar estas cosas, y yo creo que es importante que nos las comuniquemos, porque no hay afán de protagonismo, no tiene sentido, entonces, pero sí que es muy importante saber lo que todos hacemos, porque unos y otros aprendemos muchísimo de estas cosas. Yo no quiero aburriros más, no sé si queréis sus preguntas. Mira, tengo una, acertando con lo que has dicho de la cárcel, que esta mañana, sin saber que íbamos a hablar del tema, comentaba una persona en el desayuno, que estaba en disposición de empezar a ir a la cárcel. ¿Por qué? Pues porque por mi oficio he tenido que ir muchas veces a la cárcel, y muchísimas ocasiones me han dicho, oigan, 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 ¿puedo hablar con usted? Y digo, sí. ¿De qué? De lo que sea. Daima. Hay una absoluta necesidad, y luego he comprobado que se autoindultan y autoborran sus delitos. Pero bueno, eso es otra cosa. Es una labor que creo que es muy necesaria. Y, con el tema de la muerte, efectivamente, hay que matar a la muerte. Pero, ¿habrá algún remedio para poder combatir el miedo a que la muerte pueda conllevar dolor? ¿Habrá algún medio para prepararse y solicitar una muerte dulce, o sin sufrimiento, sin...? ¿Es ese miedo más difícil de vencer para mí? El miedo... Pasaré el... Ah, vale, vale. Bueno, el miedo que hemos dicho, que se hacía referencia en los cafés de la muerte, no es el miedo al sufrimiento en la fase terminal y demás. Es el miedo al hecho en sí de la muerte. Ese miedo en la fase terminal no es el que hemos hablado. Y, por otra parte, ¿quién lo tendrá? No me refiero a miedo, no me refiero al sufrimiento, de su estilo. Y depende de cada uno, es lo que nos llega de la vida. Hay que asumirlo, ingerirlo lo mejor posible. No elegimos las cosas que nos ocurren. Ahora, lo que hay que evitar es el miedo al hecho de que nuestro... de que esta encarnación, de que este ciclo es finito, empiece y termina. Bueno, termina el cuerpo. Porque nosotros, como entidad espiritual, se me llamaba por el fruto, dejamos de tener cuerpo, nada más. Y es un tema muy difícil, digamos, para personas que dicen sobre mi cuerpo. Es una autodegradación, diríamos. Ahí... no eres su cuerpo. Es felicidad la muerte. El cerroso del hombre. Es felicidad. Debes ser felicidad. Debes ser felicidad. Debes ser felicidad. Por eso él habla de matar a la muerte. Sí, sí, sí. El miedo a la muerte. Lo que pregunta no es la muerte en sí, sino el previo a la muerte, en el sufrimiento físico que pueda conllevar. Bueno, yo creo que ahí... voy a dar una opinión totalmente personal. Claro. Entiendo que eso... No sé, ¿se oye ahora o sí o no? Sí, sí. Se sigue oyendo, vale. Entiendo que eso tiene que ver con el karma de cada uno. Y ahí ya en el karma no podemos entrar. Para eso están los señores límpicos, que son los que lo planifican. Entiendo que es una opinión personal, pero creo que es la única respuesta posible. También que habría la posibilidad de un trabajo personal dirigido hacia provocar una... Bueno... El trabajo personal puede compensar El karma negativo parte del karma negativo que tengamos. Lo cual significa que eso puede modificar si alguien, digamos, en una situación determinada está predestinado a una muerte con mucho sufrimiento, él no lo sabe, claro, hasta no lo sabemos nadie. Pero si en su vida, a lo largo de su vida, de alguna manera... Y la forma de compensar karma, para generar karma positivo y, en alguna medida, compensar el karma negativo, esto es a través del servicio de todo tipo a los demás. Porque es así que les hay que servir a todos los demás. Pero eso puede hacer que el karma que tenía en un determinado momento no es el determinado momento de su muerte. Puede ser. Y sí, sí. Perdona, me gustaría intervenir en una cosa muy cortita, referente a la muerte. Porque... No se trata... Cuando... Estas ideas del café de la muerte es muy interesante y me consta que alguno de nuestros hermanos aquí, teósofos, que participa de esa actividad, de ese proyecto, está intentando hacer comprender más allá más allá de lo que generalmente se entiende como la muerte, el cuerpo que se va y el dolor y todo lo que pertenece a las creencias normales y a los dolores normales y a los duelos normales de la gente en general. Como teósofos, si participamos en un proyecto que se llama Acompañamiento para la muerte o el café de la muerte o lo que sea, que es un proyecto muy bueno, nuestra responsabilidad como teósofos es, primero, entender nosotros de qué va la muerte antes de empezar a hablar. Porque si hablamos sin conocer, sin haber estudiado, sin haber investigado exactamente de qué va la muerte, lo único que haremos muy probablemente es contribuir a lo que para mí es confusión, lo que generalmente se entiende sobre la muerte, el dolor, el no sé cuantos, incluso, bueno, este ha tenido una muerte, sí, porque era su karma o porque lo que sea. Incluso ahí, hay que afilar, afinar muy, muy, hilar muy fino lo que uno va a decir. Pero, de verdad que recomiendo a los que estén interesados por este tema, por este, un proyecto así, que primero se informen bien, que estudiemos, que averigüemos, que investiguemos exactamente lo que nos dicen las enseñanzas teosóficas sobre este tema, porque son enseñanzas muy profundas, muy profundas, que desmitifican completamente las ideas generales que uno tiene, que se tienen en general, sobre la muerte y lo demás. Está claro que la vida es continua, que no se acaba y que, como has dicho tú, uno simplemente se despoja de un abrigo o de una vestimenta o lo que sea. Pero hay mucho más. Me consta que hay personas aquí y seguramente Gerardo querrá añadir algo, porque después de estudiar este tema a fondo, uno tiene más herramientas para orientar y para más que orientar es abrir los ojos a quien sufre por la pérdida de algún ser querido. Porque el que se va, se ha ido. Y a ese ya no le podemos hacer nada. Pero el que se queda sufriendo es el que tiene que abrir los ojos para no aumentar el sufrimiento del mundo y comprender exactamente qué es lo que pasa. Y ya termino aquí, porque... ¿Quieres esto? Espera, espera, espera. ¿Puedo a nuestro lado? A ver. Yo quería añadir... Voy a cambiar micros, porque es que el de mano y este no se pueden poner a la vez. Ya puedes hablar, Gerardo. Una vez más, las cuestiones en el plaza estamos todos conectados, pero más que nunca. Sí, más que nunca. Y justo, sí quería compartir algo. Y es que la experiencia que he tenido, que no voy a pararme en detalles, en los ambientes de... ¿Así? En los ambientes de... de ONG, de trabajo, de servicio, es... he comprobado que hay un caldo de cultivo, sobre todo, no solamente en el que recibe el servicio, que también. Pero, donde he descubierto el caldo de cultivo más apropiado, es entre los que tienen voluntad de servir. Entre los que... en las reuniones, donde... donde hay esa disposición que sale de dentro, y que cada uno la vive de una manera, pero con esa necesidad de hacer algo por los demás o con los demás. Y entonces, he descubierto que podemos hacer cada uno a su medida, y claro, y como corresponda en cada lugar. En nuestro trabajo, desde la visión de que nosotros empezamos a darnos cuenta, claro, por eso estamos aquí, que es necesario esa visión hacia adentro, ¿no? Esa introspección, como ha dicho Jesús, que lo comparte muy bien. Entonces, claro, en las dosis adecuadas y hablando en el idioma que corresponda en cada lugar, pues, comunicar que es necesario que los que están en esos puestos de solidaridad, de servicio, que hay un montón, porque es verdad, no se habla mucho, pero hay un montón. Y además, hay esa necesidad que ellos también comprendan desde dónde surge esa necesidad de servir, ¿no? Y este es invitar al proceso este que, para nosotros, ha sido, por lo menos, para todos creo, un paso importante de esto. Cuando ya el que sirve, el que está haciendo su trabajo en cualquier lado, un banco de alimentos, en la curro, en cualquier sitio, comprende desde dónde surge y ya el trabajo se está haciendo de otra manera y se va ampliando y, claro, que también de esa manera puede llegar incluso a los que reciben los servicios, o sea, digamos, los favores, no sé, los servicios, y esta es la labor, creo, sentido, que nosotros podemos aportar mejor. Encima, como es ya en otros ámbitos que son heterogéneos, que ya no es solamente en el trabajo, claro, hay algunos que están sirviendo en la sociedad teosófica, con las conferencias y así lo hacemos, lo que procuramos hacer, pero claro, ya de esta manera ponemos, quizás sea también ese urbaniano que va extendiendo la rama de una forma más, bueno, poética, sin más, pero esto sí que he notado que es una forma práctica de extender lo que para nosotros significa tanto, o ha significado. Así que, esto es eso mismo. Un segundo, que hay otra y se te mueve. Sí, rápido. No, no, sobre este tema, bueno, estuve durante unos años en la asociación contra el cáncer en la planta de oncología colaborando como voluntaria y creo que sí podemos hacer mucho. Estoy totalmente de acuerdo con Angel de que lo que tenemos que hacer es prepararnos, eso es indudable. Yo, desde la experiencia, he comprobado que es muy importante simplemente estar ahí y dejar que hablen, dejar que se expresen, que les salga su miedo, porque ellos no se comunican con los seres que aman por el amor que sienten, para no hacer producir más dolor, lo que le llaman la conspiración del silencio. Pero sí es importante, creo que podemos hacer mucho, porque nosotros tenemos la literatura teosófica que puede ayudar muchísimo. muchísimo. Yo, de hecho, lo he empleado, amor. He ofrecido lectura a las personas que yo, que las veían, tampoco hay que ofrecer nada. Porque lo importante, como decía, como decía Jesús, es estar ahí y permitir que sean ellos los que nos hagan ver lo que realmente necesitan. no tenemos que dar recetas, no tenemos que decir nada y la experiencia es increíble, sobre todo, nos enriquece mucho a nosotros. Para mí, podemos hacer muchísimo. Tenemos una bibliografía que la hemos preparado, bueno, en su tiempo la preparé con mucha literatura teosófica, también con muchas obras de la doctora Cure Ross, que yo creo que muchos habéis oído hablar de ella. La muerte de un amanecer. Ciertas obras que ayudan mucho a llevar el proceso, para que mueran más en paz. Y también para ayudar a la familia. Tenemos el libro de Lisbeth, a los que lloran por la muerte de un ser querido, para entender que no pueden, están llorando por sí mismos y tienen que aceptar la muerte. Creo que sí podemos hacer mucho, efectivamente tenemos que prepararnos, porque de qué vale, de qué vale que yo me presente con toda la buena intención de ayudar, cuando realmente, yo tampoco sé, tengo miedo a la muerte. Las personas que se atrevan, yo puedo aportar lo que tengo ya de toda esa experiencia que viví y creo que sí podemos hacer mucho. Además, fijaros, es interesante y por eso quería hablar. He descubierto que en una ONG allí, en mi tierra, salió en el periódico, diciendo que pedían, estaban creando una biblioteca para las personas que están recibiendo quimioterapia, porque son tantas las horas que tienen que estar en esa sala, que ellos querían crear una biblioteca para que se sintieran, por lo menos se le hiciera más ameno, pero esa biblioteca era un poquito especial. ¿Y por qué? Porque no estaban pidiendo cualquier obra. Estaban pidiendo la obra que en su momento ayudó a esa persona, la que quiere contribuir a esto, una obra que le haya ayudado en su vida y que ponga una anotación de por qué esa obra le ayudó a vivir mejor, o por lo menos entender el proceso de la muerte o cualquier cosa que sea fin a esto. Y me puse en contacto con ellos para aportar las obras que yo tenía y que me habían ayudado a mí, porque cuando tuve 25 años fui una enferma de cáncer y realmente mis circunstancias me llevaron a investigar sobre la muerte, porque me lo pintaron muy mal todo. Y desde la experiencia por eso quise ayudar un momento que ya pasé por la enfermedad y que porque me di cuenta de que la persona que ha vivido por ese proceso puede ayudar mucho a aquel que lo está viviendo en ese momento. Por eso, cualquier cosa quien le esté interesado, Jesús, cualquier cosa o Ángel, yo tengo mucha información al respecto. se termina ya, cerramos. Si ya no hay más temas, ya va siendo la hora de terminar la reunión. La damos por concluida. Sí. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia y aquellas personas que están interesadas en participar en estas reuniones online de cada tres meses, por favor que nos hagan llegar su teléfono y su correo, pues como hemos dicho antes, al correo. Sí. Es que ya está la otra cosa nueva, es que yo no estaba pendiente. Me parece, es que me está diciendo, ojo, que no se va bien. Sí, sí. No, solta el micrófono. Simplemente que las personas que estén interesadas en participar en estas reuniones online, triversales, por favor que nos hagan llegar el teléfono y el correo a, bien sea al, al correo de la, de la organización de la OTS, que figura, me lo he dicho antes de la figura, ahí el teléfono y el correo. Pues muchas gracias a todos y hasta el próximo encuentro. Simplemente, sí, simplemente para que veáis que, bueno, la sociedad teosófica estudiamos y hacemos, pero incidimos en las necesidades del mundo más, más urgentes o más prácticas a través de la orden teosófica del servicio. Y como una de las patas del teósofo es el servicio, si no sabéis qué hacer, aquí. Gracias. Muchas gracias, Andrés. 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 ¿Una máquina tiene? ¿El tuyo, no? Sí. ¿Completito? ¿Completito? ¿Esto dónde va?